La presidenta nos pidió una universidad en la calle con el pueblo, porque realmente al que hay que darle las respuestas es al pueblo. Estoy feliz porque la universidad tiene esa libertad y esa innovación para adecuarse a los tiempos. Los alumnos tienen la posibilidad, antes de recibirse, de estar en el territorio. Vamos a seguir calificando los recursos humanos y dando mejores respuestas a la sociedad. Lo que hay que universalizar es el acceso a las oportunidades. Cuando el pueblo tiene acceso a las oportunidades, se desarrolla. Es muy importante trabajar en el territorio, es muy importante que la universidad nos acompañe. En lo que hace a las políticas sociales, esto es fundamental. Y yo creo que hemos colocado una bisagra en lo que hace a las políticas sociales en esta década ganada, con muchos aciertos, pero fundamentalmente con una voluntad de cambio permanente.